Tal parece que nuestro país sigue siendo atractivo para los inversionistas extranjeros y para muestra un botón. La empresa de cosméticos y fragancias Arabella Logistics, pues decidió establecer en El Salvador su centro de distribución para toda Centroamérica. Esta noticia sin duda tiene muy contentos a las autoridades del Ministerio de Economía y Proeza.